Samuel 19 Un Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que haría morir a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David, 2 y avisó Jonatán a David diciéndole, mi padre Saúl te busca para matarte. Anda sobre aviso mañana por la mañana, retírate a un lugar oculto y escóndete. 3 Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés y hablaré por ti a mi padre, veré lo que hay y te avisaré. 4 Habló Jonatán a Saúl su padre en favor de David y dijo, no pegue el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, sino que te ha hecho grandes servicios. 5 Puso su vida en peligro, mató al filisteo y concedió Yahvé una gran victoria para todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, vas a pecar contra sangre inocente haciendo morir a David sin motivo? 6 Escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró, vive Yahvé. No morirás si te llamó entonces Jonatán a David, le contó todas estas palabras y llevó a David donde Saúl, y se quedó a su servicio como antes. 8 Reanudada la guerra, partió David para combatir a los filisteos, les causó una gran derrota y huyeron ante él. 9 Se apoderó de Saúl un espíritu malo de Yahvé. Estaba sentado en medio de la casa con su lanza en su mano y David tocaba. 10 Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared, esquivó David a Saúl y la lanza se clavó en la pared, huyó David y se puso a salvo. Aquella misma noche 11 envió Saúl gente a la casa de David para vigilarle y matarle por la mañana, pero su mujer Mical advirtió a David, si no te pones a salvo esta misma noche. Mañana morirás 12 Mical hizo bajar a David por la ventana. El partió y huyó poniéndose a salvo. 13 Tomó Mical uno de los terafín y lo puso en el lecho, colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y la cubrió con un vestido. 14 Cuando Saúl mandó gente para prender a David, ella dijo, está enfermo 15 pero Saúl envió de nuevo los emisarios para ver a David y les dijo, tráedmelo en su lecho, para matarlo. 16 Entraron los enviados y hallaron un terafín en el lecho y la estera de pelos de cabra en la cabecera. 17 Dijo Saúl a Mical, ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo para que se salve? Respondió Mical a Saúl. Él me dijo, déjame escapar o te mato. 18 Huyó, pues, David y se puso a salvo, viéndose a donde Samuel, en Ramá, y le contó cuánto Saúl le había hecho. Después, él y Samuel se fueron a habitar en las celdas. 19 avisaron a Saúl, mira, David está en las celdas de Ramá 20. Mandó Saúl emisarios para prender a David. Vieron estos la agrupación de los profetas en trance de profetizar, con Samuel a la cabeza. Vino sobre los emisarios de Saúl el Espíritu de Dios y también ellos se pusieron en trance. 21 Se lo comunicaron a Saúl y envió nuevos emisarios que también se pusieron en trance. Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y también estos se pusieron en trance. 22 Entonces partió él mismo para Ramá y llegó a la gran cisterna de la era que está en seco y preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Y le dijeron, están en las celdas de Ramá. 23 Se fue de allí a las celdas de Ramá y vino también sobre él el Espíritu de Dios e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de Ramá. 24 También él se quitó sus vestidos y se puso en trance profético ante Samuel y quedó desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche, por lo que se suele decir, con que también Saúl entre los profetas.